Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Gutiérrez y yo les voy a hablar un poco de EdCD el día de hoy. Ok, ¿qué es EdCD? EdCD es, como lo ponen en su página, un Distributed Consistent Key Value Store. Esto empezó por CoreX, que es una distribución de Linux específicamente pensada para contenedores. La virtualización es un método más o menos costoso de separar ambientes y los contenedores son más económicos en términos de que no necesitas un segundo kernel para levantar tu entorno. Entonces, también se necesitaba una forma de coordinar todos los contenedores que tengas y por eso surgió esta necesidad de EdCD. Que es como, EdCD ya saben que es la carpeta en donde pones tus configuraciones y D es como de Demon, entonces es el demonio de tus configuraciones o algo así. En general, la idea detrás de EdCD es, bueno, dentro ya de CoreX se usan más componentes. EdCD solamente se encarga de guardar los valores, los key values y exponerlos a través de una HTTP. Pero, además, en los clústeres de CoreX utilizan Fleet y varias otras herramientas para hacer la coordinación de todo end-to-end. Entonces, en teoría, si ustedes prenden un contenedor en un clúster de CoreX, ustedes ni siquiera saben en qué servidor físico se va a prender. Simplemente se prende y a través de la arquitectura distribuida se notifican entre los nodos. El nodo que quieres está de este lado, le pasa la IP, se reconfigura y se conecta. Entonces, es súper distribuido. El sysadmin ni siquiera tiene que meterse a ver en dónde quedó. Para eso es que se utiliza. Ahora, ¿cómo lo usamos? Nosotros vamos a tener aquí una configuración de tres nodos. Y esta es más o menos la instalación. Voy a conectar mi máquina. Ok. So, ¿quién? Ok. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, aquí sí jala No son permisos Yo digo del lado de la computadora Donde te conectas Como le está pasando el bus de video Que no tenga permiso el usuario No el de tu confesión El usuario de acá para transmitir el bus de video Que no tenga el grupo ¿Qué grupo es? Hay un grupo de video No sé si sea ese tipo de video Creo que sí, por eso Pero podemos llegar No sé si le está causando problemas Con la aportación de datos del video O sea larga y silencio Entonces sería muy bien No sé si le está dando la aportación de datos del video No sé si le está dando la aportación de datos del video Ahí está Pero la transmisión gráfica sí funciona Te fijas que está en A Entonces Sí, no es eso Exacto Bueno, se los voy a enseñar aquí Pero lo voy a lanzar desde mi laptop Lo puedo mostrar aquí con Birch en teoría Birch menos C Bueno, es la versión no gráfica de lo que verían Si pudiera hacer el túnel correctamente Esencialmente tenemos esta máquina Voy a clonar tres veces esa máquina Lo voy a reconfigurar para que tenga una IP estática ¿Cuál hypervisor? Fedora PGOX Fedora es un hypervisor? No, el hypervisor es KBM Estoy usando Birch Como el túnel X no está funcionando bien Lo hice directamente por Birch en la consola Sí Entonces lo acabo de clonar Debería salir ahí Ya salió la O Entonces Bueno, mientras tanto Bueno Bueno, en general Les voy a ir platicando un poquito De cómo funciona XCD Se maneja por dos puertos principalmente Uno es el puerto de los clientes El que utilizan para comunicarse entre ellos Es el 2380 Lo utilizan para hacer la comunicación entre varios de los perros Y el 2379 lo utilizan para Ya el usuario a nivel de aplicación Para meter la configuración que se vaya a meter O obtener los datos adicionales Esta es una configuración más o menos estática Así que los nombres de las máquinas y las IP Están en la parte general Todas definidas Y después está de referenciado Qué máquina contiene cada IP Bueno Vamos a ver un poquito Cómo funciona esto Esto es Raft GitHub.io Y es un pequeño demo Interactivo De cómo funciona el protocolo Raft Cuando ustedes tienen un cluster Tienen que tener un número impar de nodos Normalmente en él ¿Por qué? Porque si no es así Puede haber algo que se llama Network Split O Brain Split Lo cual esencialmente significa Es que si tu número de nodos es par Por ejemplo 4 Están en red se supone Entonces puede haber una división De tal forma que el nodo 1 y 2 Se comuniquen entre sí Pero ese conjunto no vea al conjunto 3 y 4 Pero los 4 nodos están funcionando Entonces ¿Cómo se determina Cuál de las dos partes del cluster Es la que debería tomar el control? Es difícil hacer eso Por eso siempre se utiliza Una cantidad impar de nodos Que son 3, 5, 7 O los que sean Dependiendo de tu nivel de carga En este ejemplo Voy a Quiero darle un restart Están explicando el protocolo Raft Que es lo que utiliza HCD Para escoger un maestro Y propagar la configuración Estaba un poco rápido aquí Pero lo voy a explicar en general Todos los nodos cuando se comienza Son iguales O sea Todos son seguidores Cuando alguno hace un timeout En este caso Casi 3 hicieron timeout al mismo tiempo Mandan una señal Al resto de los nodos del cluster Diciendo Oye Vota por mi Se vuelven un candidato A ser maestro Entonces Obtienen una cantidad de votos Y esa cantidad de votos Tiene que ser Más de la mitad De la cantidad de nodos En el cluster Si eso pasa Entonces Aquí lo voy a reiniciar De nuevo Para que lo vean Se puede bajar la velocidad Aquí El 5 Mandó la pregunta De Hey Voten por mi Y todos los nodos Regresaron la respuesta De Ok Voto por ti Entonces El circulo Ya se volvió rojo Porque ya es el líder Entonces Les reenvía una notificación De Ok Ahora yo soy el líder De este cluster Y los nodos Regresan Un acknowledge Otra vez De Ah ok Te reconozco como líder De este cluster Entonces Es una comunicación Que lleva A tres etapas Pero Esto es no solamente Para la elección del maestro También es para La replicación De la información ¿Por qué? Bueno Este ejemplo Está bastante interactivo Pero No muestra Demasiada información Gráficamente Aquí hay otro enlace Que también es para Explicar El protocolo RAFT Y no es tan interactivo Pero Explica un poco más El proceso De Cómo se elige el maestro Y cómo se distribuye La configuración Porque al final de cuentas Lo que nos interesa De EdgeD Es que Cuando tú pones Una configuración Desde el nodo que sea Por alguna razón Quieres que se vea En todos los otros nodos Y eso te sirve Para Como un Coordinador De red ¿Existe la posibilidad De que Más de un nodo Tenga el mismo timeout? Es decir Que Más de uno Mande la propuesta Como candidato Para ser El controlador Sí Sí existe la posibilidad Pero para Para evitar Como Sincronización Positiva En este caso De que todos voten Al mismo tiempo Y todos elijan Al mismo tiempo Dos nodos Lo que se hace Es de que Si te fijas Alrededor de los circulitos Hay una Hay una barra Que se va vaciando Pero no Pero no es Del mismo tamaño Significa Que el timeout Es De entre 150 y 300 milisegundos Pero es un rango aleatorio Entre esas dos posiciones O diga a que alguien termine primero Exactamente Es por una pequeña diferencia Pero alguien termina primero Y también tiene que ver Con la latencia de red Entonces Eventualmente Cuando Bueno Voy a dar Aquí otra vez A ver si nos toca una Hay ocasiones en donde Los dos votan Casi al mismo tiempo Y regresan las llamadas Casi al mismo tiempo Pero Con que Uno de los votos De uno de los otros nodos Llegue Una Décima de Tiempo después El otro ganó Entonces La El acknowledge Que llegue primero Es el que gana Prácticamente Entonces Está muy difícil Que De todas De todas las llamadas Entre todos los Nodos Lleguen exactamente Al mismo tiempo Casi siempre una Se retrasa Eso permite que al final Quede solamente un líder Y no haya como Elección de múltiples líderes Pero Es buena pregunta Si ¿A qué se considera Que va a ser El mejor O sea El controlador ¿Qué parámetros? No hay una Los parámetros De elección No dependen De De la capacidad De la máquina O Algo así Es Es prácticamente Aleatorio La diferencia De timeout Entre los diferentes Nodos De hecho Es aleatoria No sabes Cuál es el nodo Que va a ir después Pero Eso Es como Pues Democrático De cierta forma Y significa Que Ok Ya no tengo internet Eso implica Que Todos los nodos De tu clúster Van a tener La misma Capacidad O sea En NetCD Puedes tener ¿De qué se les ocurre Que puedas tener Un clúster? Puede ser un clúster De base de datos O un clúster De aplicación O algún otro servicio Pero Las máquinas físicas Pueden No tener Una representación Uno a uno Con el clúster Que trabaja En esa configuración ¿Qué quiero decir Con esto? Tú puedes configurar NetCD En los puertos Que quieras Entonces Puedes tener Un clúster Configurado Para la base de datos Que tenga Cinco nodos Y puedes tener Otros cinco nodos Para la Para la página web Y tres de los cinco En ambos grupos Son el mismo Servidor físico O sea En realidad Nada te limita A hacer algún tipo De configuración Así Y no No es como Que tú determinas Ah este nodo Es mejor O este nodo Es peor Asumes que Cualquier nodo Es igualmente capaz De realizar el trabajo Eso por qué Porque el chiste De esta herramienta Es de que sea High availability Si confías más En un nodo Que en otro Si se te cae El nodo más capaz Pues vas a tener Una baja de performance Increíble En cambio Si consideras Que todos tus nodos Son iguales Y uno se muere Pues simplemente Se redistribuye La carga Pero en nodos Iguales Lo cual te permitiría En algún momento Arreglar ese nodo O encender Otro nodo Equivalente E integrarlo En el clúster Para que se vuelva A distribuir La chamba Es por eso Que no No hay métricas Como de preferencia Gracias ¿Alguna otra pregunta? No Bueno Creo que aquí se acabó El video Porque ya no tenemos Internet Pero las ardillas No necesitan internet No necesitan internet Ok Vamos a tener este Por favor, trabaja Bien, listo, ¿no? ¿Qué son tus pies? No, no estaba en el T-T-T-T, pero estaba en el T-T-T-T ¿También? Bien ¿Por qué? ¿Por qué con la presentación? ¿Por qué? ¿Por qué con la presentación? ¡Hey! Tenemos internet ¡Qué bueno! Run ¡Sortir un flyer! ¡Dale! 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 Ok ¿Qué es un sistema distribuido de consenso? Aquí va un ejemplo Asumamos que este es un nodo Es un nodo cualquiera Puede ser un nodo de una base de datos Entonces, si el verde es el cliente El cliente va a escribir algo en el nodo de la base de datos Se va a hacer commit Y después se va a regresar En caso de que la base de datos esté distribuida Y tengan un commit que en la base de datos se llama ToFaceCommit Entonces tienen que hacer que el commit se lleve a cabo en el maestro Y en todos sus esclavos Antes de decir que el commit Está terminado El nodo puede tener tres estados Puede ser un seguidor Puede ser un candidato con la línea punteada O puede ser un líder Que ya se eligió Entonces En algún momento dado Cuando se le termina un timeout Dicen Ok Un nodo que es seguidor Se convierte en candidato Y envía peticiones de votación A el resto de los nodos Seguidores del clúster Reciben la respuesta Y normalmente dicen Ah, sí, voto por ti Entonces Obviamente el nodo que es candidato Votó por sí mismo Como si fuera mexicano Entonces Desde que se postula Ya tiene un voto Y los votos que le llegan Suman dentro de ese periodo de votación Y si consigue que tenga Más de la mitad de los nodos del clúster Entonces se vuelve líder Ahora Cuando un cliente Quiere escribir alguna configuración En realidad Aunque utilice Alguno de los nodos Seguidores Se Va y le dice al líder Oye, aquí quieren escribir Este valor Dice Ah, ok A través del protocolo Del mismo protocolo de comunicación Se envía la información A los seguidores Entonces dice Van a escribir Este dato Por ejemplo 5 Y los seguidores responden Ok, ya lo escribimos Entonces En ese momento El líder dice Ah, ok Yo considero que este valor Ya se hizo commit En todo el clúster ¿No? Entonces ya Lo pone Como Estable Y le regresa Una notificación Al cliente Eso es en general Cómo funciona La propagación De la configuración Ok 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 Un poco más Pinti Gracias. Gracias. Estoy levantando los nados para el demo. Pero como desclonar y configurar la IP es un poquito tardado, pero ahí vamos. ¿Puedo usar un cable? Sí, ¿de qué lado hay? No. 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 Sí, el hub que funciona está en aquel lado de la mesa. Gracias. Ok, bueno, si no cometí errores al encenderlos, aquí ya deberían estar todos. Ahora tenemos un Fedora 1, un Fedora 0, Fedora 1 y Fedora 2 corriendo. Se acabo de clonar para que no haya mano negra. Entonces aquí, contra T, o contra shift T. Vamos a hacer con cluster SSH. Vamos a conectar como admin a las 50. Ah, es otro programa, se llama cluster SSH. O sea, ¿cómo? Ah, lo escribí mal. ¿No? Sí. Sí. Ok, para aquellos que no conozcan esta herramienta, cluster SSH, te puedes conectar a varias compus al mismo tiempo y te da una sola terminal y lo que escribas ahí se escribe en las tres. ¿Alguna vez han necesitado configurar cinco máquinas que tienen que hacer lo mismo? Ponen esto y lo hacen una sola vez y lo hacen una sola vez y se hace en las cinco al mismo tiempo. Está chingo. Entonces, ¿entonces en las cinco se está bloqueando como bajo? Sí. Esta ventanita es mi ventanita de control y aquí arriba se pusieron las tres. Ah, esperen. En un nodo no se pudo conectar. El nodo 50 le denego la conexión, que es mi nodo 0. Pero, vamos a ver por qué. ¿Cuál es el nodo 0? ¿Cuánto tiempo sin botearte? Vamos a pegarlo. Bueno, voy a ir cerrando esto. Porque lo voy a borrar y lo voy a lanzar. Vamos a subir. Vaya, esta conexión de Wi-Fi. Debe haber mucha interferencia. Ahora sí, ya me está pidiendo aquí el password en las tres. Entonces, para aquellos que han visto el video hasta aquí, sin cerrarlo, ya viene lo bueno. Bueno. Ok, ahora sí, ya tenemos. Ahora sí, podemos seguir nuestro manual. Ok, vamos a instalar primero que nada, etc. Entonces, espero que el internet no me falle de nuevo. Nos hacemos el root primero. Doe. Dnf-histal. 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 ¡Vamos! ¡No resulta! ¿Perdón? Quería checar si te estaba dando la noticia Ajá Tengo un KDS KDS ¿Le donan la noticia de eso? ¿No los trae levantados? ¿Esto es una S? Ah, Network Manager me reescribió el archivo de configuración Precios, Network Manager Hola ¿Qué es lo que se me hace? ¿Lo que se me hace? ¿No se me hace? ¿Se me hace? ¿No se me hace? ¿No se me hace? Gracias. 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 Aquí está el TC de otra mediadora. Wearing for process 1091. Bueno, pero otra vez nomás os voy a platicar No voy a hacer nada aquí Ya lo voy a tratar Está medio lento el internet Bueno, mientras se instala Vamos a ver la siguiente parte Que era la elección de los líderes Entonces, todos los nodos tienen un timeout diferente Que se llama election timeout No se ve aquí completo Pero es lo que les decía Que es un random en 350 y 300 milisegundos Entonces, ahí se están llenando sus barras de timeout Obviamente este va a terminar primero Ya hizo timeout Entonces se convirtió de hacer un follower a ser un candidato al líder Vota por sí mismo Y después envía peticiones de votación a los otros nodos Los otros nodos, como son followers Entonces dicen, ah sí, yo voto por ti Y se vuelve líder Después de eso Está continuamente mandándoles mensajes para ver que sigan vivos Porque si no, pues no sabríamos si el clúster dejó de funcionar Eso es un segundo timeout También les sirve a los followers Que el líder les mande un ping Porque ellos también saben que aún tienen líder En caso de que el líder es el nodo que se muera Necesitan volver a hacer la votación Entonces los followers necesitan una forma de saber que ya no tienen líder También, o sea, el mismo request se usa de las dos formas De hecho, aquí es este ejemplo ¿Qué pasa? Este nodo, el nodo A, se murió Entonces se quedaron sin líder Como se quedan sin líder El timeout de los followers se completa Y eventualmente uno toma la iniciativa y se vuelve líder Aquí, ¿por qué sí se pudo ser líder a pesar de que éste se murió? Porque dos es más de la mitad de tres entre dos Que en este caso, porque vota por sí mismo Entonces, sigue mandando el acknowledge Y eventualmente si el otro nodo revive Se dice, ah, yo ya no soy el maestro Ahora hay otro ¿Y eso lo configuras tú o lo autoconfiguras? Todo esto, todo este mecanismo ya es automático en NETCD Pero lo que sí necesitas es que el nodo Que cada nodo sepa al menos la dirección del otro nodo Porque no tiene un sistema como de broadcast ¿Es un algoritmo? Esto es un algoritmo, sí, se llama Raft Entonces, el NETCD usa Raft como modelo de sincronización dentro del clúster Entonces, cuando estás configurando NETCD Si te fijas aquí, por ejemplo, le dices Initial Cluster Y pose los tres nombres y las tres IPs estáticas Junto con los puertos de comunicación de los nodos Ese puerto es para que haga todo ese cotorreo que estamos viendo ahorita con las bolitas y eso Todo eso se hace a través del puerto 2380 Como ese es exclusivo para la comunicación del clúster El usuario no lo puede usar Es por eso que existe este otro puerto Si se fijan, de hecho, en la configuración se llama Sí, se llama Listen Client URL Que es la 79 Y sobre esa URL ya se pueden hacer las llamadas Y ahí tengo una duda Sí En los clústeres normalmente de administración como veritas Tú tienes una dirección como lo que sería para que haya un Egergrid Es el LTE y la de los clientes Aquí sería más o menos, pero es por puertos Exactamente Y yo no le configuro, yo no le digo Este va a ser mi máster y este va a ser mi cliente Y si el LTE te no da, haz el over Esto lo hace automático porque es un algoritmo Exactamente Entonces, eso es lo padre de hecho O sea, como solo escoge el maestro Tú no lo tienes que escoger En este caso El algoritmo escoge automáticamente al maestro El algoritmo no te reconfigura nada de tu sistema Él nada más mantiene la estabilidad del clúster Y te dice si el clúster es válido ¿Cómo podría ser que el clúster es inválido? Por ejemplo, en el primer diagrama que vimos El diagramita era de 5 Este clúster se vuelve inválido Si solamente hay 2 nodos vivos Entonces en ese caso Y no hay más 1 en la regla Exacto Y es la mitad más 1 siempre Más 1, sí Entonces ahí Tú como administrador del clúster Tienes que tener cuidado De siempre checar eso No solamente checar que te puedas conectar Con otro nodo Sino también checar que la salud del clúster en general Está bien Porque si no Entonces, por ejemplo Si estás hablando de base de datos Si el clúster se vuelve inválido Tienes que 2 de tus nodos Están llevando todas las transacciones En un clúster que debería ser de 5 nodos Entonces muy probablemente Como responsable del clúster Deberías mandar correo O hacer algo De forma automática Porque el clúster está enfermo Entonces eso ya depende de ti Etcd te da herramientas Para que tú cheques eso Pero no hace nada al respecto De forma automática También es muy fácil ponerle cosas Van a ver que con un script de Python De 20 líneas Puedes utilizar todo ese algoritmo de RAP Y no tienes en realidad Que hacer nada sobre el protocolo Son unas llamaditas HTTP Y se acaba Está padre Aquí abajo Se terminó de instalar En los 2 nodos de arriba ya se instaló Y en este Ahí la lleva Entonces Ok Aquí esta es tu pregunta Esos 2 nodos Mandaron el request de Quiero ser presidente de la república Al mismo tiempo Si te fijas Los 2 son candidatos Y los 2 mandaron La petición de votación Al mismo tiempo Ok Entonces ¿Qué es lo que pasa? Como votaron por ellos mismos Y se supone que El timeout es igual Los otros nodos También votaron por ellos Entonces Lo que pasó es que Cada candidato Tiene 2 votos Pero Pero Eso es nada más En una etapa De conteo Después Como esa etapa De conteo Terminó Y quedaron empatados Se hace un timeout Secundario Y el timeout Es otra vez Diferente Entonces Cuando hay empate Dicen Ok No vamos a elegir a nadie En esta ronda Pero cada quien Conserva sus puntos Entonces Cuando la ronda Se reinicia Otra vez Cada quien agarra Un timeout Aleatorio Entonces Los 2 que quedaron Como candidatos Al mismo tiempo Eventualmente Es como Muy improbable Que el random Les dé exactamente El mismo timeout O otro valor Pero que sea el mismo También entre ellos Exacto Exacto Entonces Es como Una segunda etapa De desempate En la que A fuerzas Un timeout Va a terminar Antes que el otro En los candidatos Y en esa Es cuando ya Si se desempata Y uno termina Con 3 Y otro Conserva los 2 Que tenía Entonces Cuando ya Uno tiene Mayoría Como que Se da por vencido Y se vuelve Follower Del que si fue elegido La otra Posible opción Sería tener un quinto ¿No? Un quinto En este environment Sí Bueno Este ejemplo Es con 4 Nomás como para Exacto Sí Esto es nomás Como para Ejemplificar La votación Pero en realidad Si deberían ser 5 Ok Gracias Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Por fin Tenemos El CD Instalado En todos lados Ahora Para configurarlo Bueno Primero tenemos que abrir Nuestro firewall Y el rabo ¿Dónde está cooperando con la banda? Ok Ya abrimos el firewall de las tres máquinas para que se puedan comunicar Y ahora vamos a iniciar el clúster Bueno, no le voy a poner a Lexi para que vean algo interesante Toda esta letanía es, bueno, más o menos lo que ya les expliqué Tiene las IPs fundamentalmente de los otros tres miembros Y tiene sus IPs asignadas a, este es mi puerto, ¿no? Entonces, ahí Lo que sigue es No such file or directory ¿Cuál? ¿Qué tal? Loету ¿En serio? ¿Pollugar? ¿Me sí ¿Me No, se esta pegando línea por línea ¿Sugerencias? Vamos a abrir Está bien, Richard no tiene ningún editor Probablemente porque lo estoy copiando de la página ¿Es el día de las máquinas lentas o qué? ¿Dónde está mi Kate? Ok, lo vuelvo a copiar de aquí No 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 Gracias. 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 Todo esto porque no pudimos pegar, pero bueno. Gracias. aquí el comando para ver que onda con tu cluster es etcctl etcctctl cluster cluster is healthy ¿por qué? porque si se pudo comunicar con los tres como aquí estoy dentro de la maquina otra cosa que se puede hacer es checarlo directamente por la url del usuario que sería localhost 2379 diagonal health health true porque tenemos quorum y ya que estamos aquí haciendo los curls ¿qué otra cosa se puede hacer? ok vamos a empezar a ver un poco de estadísticas v2 porque es la versión de la interfaz stats solve ok lo voy a pasar por el filtro de python ¿por qué? ¿por los inputs son anglicos? si 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 por la interfaz rest eventualmente voy a encontrar símbolo ¿cómo escribes pipe en el latinoamericano? ya es como el 4 no era la tecla sola y espacio está raro otro truquito si ponen aquí python python-m json.tool python-tool 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 entonces le dicen que el módulo de json mandan llamar a la función tool y lo que sea que lo regreso aquí se los va a preformatear entonces así no tienen que andar leyendo entre líneas todo el json bueno esencialmente lo que aquí dice es de que el estado de este de este nodo el nodo 0 es un follower y pues aquí dice que el líder es este es un identificador único por cada nodo y el ID de este nodo es ese y como no son iguales pues obviamente este no es el chido pero entonces ¿cuál es? además de tener las estadísticas del nodo actual también pueden tener las estadísticas del líder el líder sirve que vemos la página de la documentación oficial de esta cosa github let's see otra vez nos quedamos internet parece ok ok rotation Bueno, ahorita lo vemos ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pueden aquí empujar Ya empezar a hacer sus configuraciones Keys ¿Qué se les ocurre? Que puede tener un valor que quieran replicar En un clúster Digamos que El clúster es web Y cada uno de los balanceadores Tiene un número de trabajadores asignados a él Y quieren cambiar al vuelo La cantidad de workers que está en cada nodo Porque tienen una sobrecarga en cierto punto Entonces vamos a definir Workers Vamos a hacer un Put A esa url Y vamos a decirle que El 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 Si, menos expud, menos devalue Y lo que queremos meter ¿Pero que al value le falta una letra? ¿Perdón? Al value le falta una letra Sí, ahora sí lo sé Entonces obviamente si le damos get a este Tenemos un valor de 5 Esto es, ¿en dónde? En localhost Y estamos en el nodo 0 Voy a hacer la misma consulta Aquí no Bueno, mejor me regreso a mi control ¿Algo controlado? Control-Shift-T ¿Claro? ¿Claro? Ok, este es en el que estábamos El valor que teníamos aquí Y esto mismo No Es por la consola de Timos Como ya me cansé de abrir consolas a cada rato Lo voy a hacer en el multiplexor de consola ¿Se lo han usado esto? Sí, pero con control B, espacio, te lo pongo a horizontal No puedes copiar el... Es con control B, alt, dos, de hecho Porque nada, funciona el día de hoy Gracias Entonces esto es una de las cosas padres que tiene Ya tenemos aquí la documentación Así que podemos ver la otra estadística Que quería mostrarles Summary, dictionary Aquí está Y se escribe singular LIDER Ok 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 Esta es una pregunta un poco Así como off topic Y de ese comandito está un poquito Para que se la acomode así bien Pero que pasa si la salida Se la manda al error, ¿también lo acomoda un poquito? ¿A este de ya o este de lo que sea? No, esta es a la salida estándar Pero cuando tengas esa bronca Escribes esto, mira Es 2 Mayor que No, no, así Lo que va a hacer esto es que Si lo que tienes de la salida Está por error, lo rediriges a estándar Y después el pipe lo va a pasar Para... Si Tool led circular Tenemos que el líder es el 2 Este mismo Y... Y ese tampoco es el líder Aquí ya esta es la información del líder La que les quería mostrar hace rato La de cuando le das self Nada más te muestra la del nodo actual Pero cuando le das la del líder Te muestra la información general de todos La latencia general de cada nodo con respecto al líder En este caso con respecto a dos nodos Y el id del líder en sí Aquí sell Vamos a ver que número muestra Ah, este es el líder El 1 quedó como líder De hecho Y aquí de hecho Dicen el state State leader Y coincide con el número Que está aquí Estos son iguales O bingo Bueno Está funcionando Pero si recuerdan Está funcionando Ah... Porque pegué aquí Un comando Que básicamente Es el bootstrap ¿Cuál es la diferencia Entre el bootstrap Y la configuración estándar? Bueno En realidad La única diferencia Es esta línea Cuando tú haces un bootstrap Hay una línea que dice Initial cluster state New Porque no existe Y se va a crear Eso es porque El algoritmo de comunicación Entre los nodos Cuando es nuevo Y cuando ya existía Es un poco diferente Ah... Esta es la configuración Permanente Se escribe en Etsy EtsyD.com Y... Ah... Aquí no tenemos Este parámetro Pero todo lo demás Los otros parámetros De ese comando Son exactamente iguales Eso permite que Cuando ya tienes El nodo corriendo Y lo vas a prender Ah... Cargue automáticamente Con esto Y siga funcionando Ah... Vamos a hacer Un experimento Así rápido ¿Se acuerdan que el 1 Es el que está Como líder ahorita? El 1 está acá Ok... Esta ventana verde Es el 1, ¿no? Es el que está como líder Y este aquí Está corriendo en la consola Le voy a dar Control-C aquí Y después vamos a ver Qué es lo que hace Dentro de la URL ¿Va? Entonces aquí lo mato ¿Se fijan que estas dos Se pusieron a chambear? Eso que pusieron del log Es lo que vimos En el dibujito Que se vuelven a poner De acuerdo entre ellas Entonces La 51 Ya dejó de ser el líder Vamos a ver Cuál es el líder Pero quedó arriba Pero el nodo todavía está El clúster todavía está arriba Exacto Exacto Entonces aquí Si preguntamos otra vez Por el líder Ah, bueno Este es el 1 Aquí ya no me va a dar Nada de información Porque este nodo Ya está muerto Vamos a ver ¿Puedo verlo? El nuevo líder es, empieza con 7C05 Entonces, aquí le ponemos self para ver cuál es este Es este, entonces el nodo 0 quedó como líder ahora Si checamos el etcdctlcluster help Si es con h final Ah, está todo una Ok, dice, bueno No pude alcanzar al 51 Pero entre estos dos, todavía están arriba Cluster is help Igual, el problema con el comando del ctl es de que checa uno por uno Si en vez de hacerlo allá, checamos aquí directamente help Sigue diciendo true Voy a apagar otro Aquí el líder es el 50 Voy a apagar el 52, da lo mismo Solamente para no volverme a firmar al otro Ok Aquí lo apagamos Vuelvo a preguntar, well help Dice false Porque ya el clúster ya es inválido Entonces a esto era lo que nos referimos En general Bueno, debido a que aquí las terminales están medio clunky No vamos a hacer la otra parte Pero de todas formas se las voy a mostrar Digo, conceptualmente es lo mismo Ya entendieron la idea Aunque el clúster sea Que ya no está saludable Puede seguir escribiendo Porque es el maestro el que quedó Entonces Worker, sí Worker Menos x Put Que será bueno No Ya no Worker Otra cosa El muerto Aquí Menos d Valway Igual a Esos no son comillas Ah, 10 Ah, ok No lo voy a escribir Para eso Roughed internal error Cost Request timeout Posibility Do the connection Ok, no lo escribió Vamos a intentar levantar uno Aquí Baixo Ok Bien Bim Existente 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 un balito palio Ah, sin el FAC Ahí está Ok, ya levantamos el nudo Entonces Listo, ya puedes escribir ¿Qué nudo levantamos? Vamos a ver Solo una cosa más Y ya quedó Lo voy a levantar en el otro nudo también Bien Ok, ahí está Ya tenemos otra vez nuestros tres nudos Una cosa Bueno, aquí les voy a enseñar dos cosas rápidas La primera Aquí vamos a consultar Case El muerto Si aquí le decimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Wait Equal True Aquí como que se va a quedar colgado Si se fijan le pasé una bandera que se llama Wait Igual True Entonces Lo que esto significa es de que Conocen el concepto de long pooling ¿Alguna vez lo han escuchado nombrar? ¿No? Ok Long pooling es como cuando tienes una página web Y te sale una notificación Si tú no le dices F5 a la página ¿Cómo se imaginan que la página web Se dio cuenta de que había una notificación para mostrar? ¿Alguna idea? Yo Te corto la comunicación Una que ya está bastante bien Ah ¿Cortar la comunicación dices? Sí Que tengas Como un enlace Un enlace Ajá Y que lo corta Ok Es más o menos eso Pero es al revés En vez de que Corte el enlace Haces un request Que nunca regresa Como aquí arriba Este parece que se quedó colgado Pero va a regresar en cuanto yo actualice este valor Por ejemplo si aquí a el muerto le pongo 5 En cuanto le dé a entrar aquí Va a responder arriba Eso se llama long pooling ¿Para qué sirve eso? Para monitorear Si ustedes tienen un script que dice Oye, cuando este valor cambie Avísale al sysadmin que se rompió quién sabe qué O avísale al cliente que ya tiene un nuevo entorno disponible Lo que sea, lo que se les ocurra Pueden hacer un request Nada más le ponen aquí Wait igual a true Otra vez Y ahí se va a quedar Hasta que le llegue el timeout natural de HTTP O hasta que el valor de hecho cambie Ahora Vamos a buscar otra cosa interesante aquí Que se llama TTL Estamos usando el lápiz Y ya con esta nos despedimos Eventualmente TTL ¿Qué significa TTL? No recuerdo Pero sí te es familiar el término, ¿no? Sí Que Exactamente Exactamente Sí Es un time to leave Se llama Eso significa TTL Time to leave es Ok A lo mejor Ustedes ¿Recuerdan lo que es una sección crítica de un programa? Es cuando accedes a un elemento compartido de un recurso de memoria o lo que sea Y tienes que tener algo como un candado o un mutex o algo así Esta cosa es por red Entonces es una forma de que alguien no se quede con el recurso Recuerden que si alguien toma un recurso y lo retiene Luego se hace un interbloqueo Si ustedes están usando ETCD para representar un recurso Y no quieren que surja un interbloqueo Pueden poner un time to leave Por ejemplo Ustedes saben que su operación tarda 10 segundos Ustedes ponen un time to leave de 30 segundos Si la operación normalmente tarda 10 segundos Y en 30 segundos no se completó Quítalo Sin nada más Porque el proceso se pudo ver muerto Y no quieres retener el recurso ¿Verdad? Entonces Aquí vamos a actualizar otra vez Nuestra variable el muerto a 7 Pero aquí le vamos a poner un TTL Igual A 20 segundos Ok Entonces Voy a intentar hacer esto rápido Ya se ha seteado en 20 segundos Aquí no quería el true Si me responde 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 Ahí ya no responde El muerto vale 7 Ahí queda ¿no? Ahí está Ahí dice Key not fun Entonces Esto también es muy útil Poner un TTL sobre un valor Te permite hacer algo como Un sistema de candado Pero distribuido En el clúster Dices Ok Fulanito En un nodo X Tomó un recurso O está en una operación Entonces nadie más haga nada Mientras esta llave exista Pero el TTL significa que Si el proceso que la tomó No la actualiza en cierto tiempo Se va a eliminar eventualmente Entonces los otros nodos Pueden saber si el proceso Si ese porcierto no terminó La llave no va a existir Y pueden tomar una acción requerida Como Ah pues vuelve a intentar Que algún otro nodo Reintente el proceso Porque quien sabe Que pasó con esto Entonces es otro Otro mecanismo bastante útil Para Para este tipo de cosas Ya por último Si a quien le interese Me voy a meter a mi perfil De GitHub Tengo un script muy pequeño De Python Que De hecho verifica Cuál es la Cuál es el Maestro actual Y lo publica En una página de web Mi perfil Mi repositorio Etcv demo Si tienen alguna duda En la presentación O quieren ver Más detalladamente Pueden ir a Slides.com Mi nombre de usuario Es Artnix Y el deck Es de Etcd Obviamente O pueden entrar Aquí a la página De A mi perfil De 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 Que es Artsega El Demo de Etcd Y aquí pueden encontrar El El Script De 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 Chequeo Este es el script Entonces esencialmente lo que el script hace es Verifica Por Algún key Si el key existe En este caso Verifica que el valor que tú le estás poniendo Sea diferente al que tiene Si es diferente lo actualiza Si es igual Pues no va a ser nada Y aquí lo que yo le estoy poniendo es Una llave que se llama Leader IP Que le va a asignar el valor de una función que se llama Local IP Que es la IP local Entonces Este script de 40 líneas Lo que hace es Cuando corre en una máquina Obtiene la IP local Y verifica Si yo Este nodo actual Es el maestro Si es el maestro Entonces publica una key Que se llama Leader IP Con su propia IP Porque él es el maestro Y si no Pues no hace nada Esto de lo que sirve Es de que Vas a tener una key Que se llama Leader IP Con la IP Real del líder Y eso después Lo puedes usar en tus scripts Para configurar Una base de datos replicada O una aplicación web O lo que quieras Porque tienes el key Del nodo maestro La IP del nodo maestro Entonces Si Queren utilizarlo Pueden usar El script Que está aquí disponible Pero ponete En todos los modos Solamente va a publicar La El maestro Exactamente Solamente el maestro Va a publicar su IP Si en caso de que El maestro se muera Ya ves El protocolo RAF Va a automáticamente Escoger otro maestro Y cuando eso pase Se va a publicar La IP De ese maestro Entonces Como vas a tener La nueva IP Puedes Hacer un trigger De reconfiguración De base de datos O de nodos web Y así con scripts De Python Si quieres O lo que quieras De Perl O lo que sea Pero es A lo que voy Es que es súper flexible O sea Una vez de que Si puedes hacer Get Y puedes hacer put Lo puedes hacer Desde cualquier lenguaje Así como Tu organización Es lo que cuento Y bueno No sé si tengan Alguna pregunta ¿No? Bueno Por mi parte Sería todo Muchas gracias Gracias